El aire está viciado de ti Percibo en todas partes tu aroma Encuentro ya el lugar donde ir Por donde vaya te asoma Es tarde ya no puedo escapar Tu tienes un amor radiactivo No se hasta cuando pueda aguantar Contaminado yo vivo Y es por ti Que no puedo respirar Que ya no puedo ni hablar Si no es de ti Tu amor Es como la polución Que aprisiona el corazón Y me consume Te llevo en mi como una canción No te puedo apartar de mi mente Eres como una gran obsesión Siempre te tengo presente Esparces como la radiación Eres como una onda explosiva Condenas a mi buen corazón A que por ti solo viva Y es por ti Que no puedo respirar Que ya no puedo ni hablar Si no es de ti Tu amor Es como la polución Que aprisiona el corazón Y me consume Y me consume Contaminado por ti yo vivo Contaminado estoy por tu amor Siento que me estoy asfixiando Siento que me estoy asfixiando Cada suspiro trae consigo el virus de tu amor Contaminado por ti yo vivo Contaminado estoy por tu amor Tu contaminación me va a matar Pero eso ya no importa Tu aroma quiero inhalar Contaminado por ti yo vivo Contaminado estoy por tu amor Vulnera mis sentimientos Me produce una emoción Raspasa toda mi piel Culmina mi corazón Contaminado por ti yo vivo Contaminado estoy por tu amor Ayúdame Se disparó la alarma de mi sentir Y ya no puedo No sé si puedo seguir Contaminado Supremamente contaminado Lo siento Boa Lo siento Ya no puedo Contaminado por ti yo vivo, contaminado estoy por tu amor Yo quiero en tus ondas navegar y que penetren mis polos tu fuerza nuclear Contaminado por ti yo vivo, contaminado estoy por tu amor Es una radiación que me enloquece y no encuentro medicina que me la pueda curar Contaminado por ti yo vivo, contaminado estoy por tu amor Y es por ti que como el fumador voy a acabar con un dolor que me consume